Sabemos que el mundo está en constante movimiento y debemos evolucionar con él. En un panorama cada vez más competitivo, elegimos la innovación para facilitar la conectividad. Somos Black, expertos en soluciones tecnológicas de seguridad y logística terrestre. En 2006 iniciamos operaciones con la firme promesa de recuperar tu seguridad. Es así como el esfuerzo y la dedicación a nuestra gente hizo posible desarrollar nuestro propio equipo y plataforma. La necesidad de nuestros clientes y el panorama de inseguridad actual nos motivaron a desarrollar soluciones integrales siendo pioneros en la implementación de la inteligencia artificial. Bloquea, localiza, activa, conecta. Torre de control Black, una nueva forma de monitorear la logística y seguridad, conectando todos los procesos de la cadena de suministro, dueños de carga y líneas de transporte mediante un análisis predictivo gestionado por ICANN. Nuestro software se encarga de procesar múltiples protocolos de seguridad mediante inteligencia artificial. Gracias a esta tecnología, logramos disminuir el factor humano, asegurando resultados estandarizados y eficaces en toda la operación, garantizando tu recuperación. Nuestro software se encarga de procesos de seguridad mediante inteligencia artificial. Nuestro software noperform Gracias.